El Pueblo Peruano En el centro En el sur Avanzando Y cada día hay más corazones Si tú te vas, te vas de mí Vete para siempre y no vuelvas Si tú te vas, te vas de mí Vete para siempre y no vuelvas Ya no te llamaré Ya no te buscaré Adiós para siempre Ya no te llamaré Ya no te buscaré Vete para siempre Si tú te vas, vete para siempre Ya no me busques más Bien dicho John Alex Ya para qué Ese amor no vale la pena Que siga su camino Y que nunca regrese Sentimiento, sentimiento Corazón, corazón Si tú te vas, te vas de mí Vete para siempre y no vuelvas Vete para siempre y no vuelvas Ya no te llamaré Ya no te llamaré Ya no te buscaré Adiós para siempre Ya no te llamaré Ya no te llamaré Ya no te llamaré Vete para siempre Y es el requinto Ya no te llamaré Ya no te llamaré Ya no te llamaré Ya no te llamaré Vete para siempre Y nos vamos a Chumbidilcas Chumbidilcas Sí o no Vilma y Margot Muñoz Así se baila Tomás Agüeyas Arriba a Comayo Cusco Vamos gozando Vamos bailando Así Al estilo de John Alex Chano Esa vueltecita, vueltecita Adán Chayna y esposa Marreni Así se goza Y la alegría de siempre De la gente linda De la Marical Calares Chayguaguacho Y ese espacito Un poquitito Un poquitito Los fabulosos Del Perú ¡Ale, Yomcito! Eso fue bonito